Hoy te hablaré de mi ciudad favorita en Latinoamérica, Buenos Aires, la capital de Argentina. Un destino hermoso, lleno de verdor, en el cual se entremezcla la naturaleza con obras magníficas creadas por el hombre. Recuerdo claramente cuando la visité por primera vez. Quedé cautivada por su arquitectura. Una exposición de diferentes estilos que revelan un pasado histórico interesante. Un eclecticismo arquitectónico de una ciudad que fue creciendo como consecuencia de diferentes corrientes migratorias, de diferentes culturas. Pero tal vez lo que más me gustó fue la oportunidad que tienen sus habitantes y sus visitantes de conectarse fácilmente con la naturaleza. Allí, en plena ciudad, se encuentra la Reserva Ecológica Costanera Sur, bañada por las aguas del impresionante Río de la Plata. Un espacio de 350 hectáreas que reúne la mayor muestra de biodiversidad de la ciudad, ubicado entre Puerto Madero y el río, a escasas cuadras del centro de la ciudad. Hogar de aves, mamíferos, insectos y plantas que reciben a los porteños en sus caminatas diarias, paseos en bicicleta o en sus prácticas de ejercicios. Sumado a esto, encontramos otras grandes áreas verdes en Buenos Aires para disfrutar con los cinco sentidos. Como el Bosque de Palermo y su hermoso rosedal, el Jardín Japonés o el Jardín Botánico. En todos ellos podemos conectarnos rápidamente con la naturaleza, encontrar un momento de paz interior a través de la meditación o de caminatas conscientes. Simplemente recomendable al 100%. Incluso para las personas más urbanitas, el recorrer sus calles y disfrutar de diferentes opciones culturales en la ciudad es muy fácil. Cada barrio tiene diferentes espacios artísticos, edificios y monumentos o exposiciones de todo tipo de arte. Conocer la historia de la ciudad y sus habitantes a través de amenas charlas o entre milongas es algo que recomiendo experimentar a ojos cerrados. Camina mucho por sus antiguos barrios o sus gigantescas avenidas. Observa, escucha, toca, disfruta con atención plena. Para coronar tus sentidos te sugiero probar un buen bife argentino, acompañado de un vino Malbec. Disfrutar de un buen espresso en el café Tortoni o de una hierba mate humeante acompañada por un delicioso alfajor. Pero recuerda, hazlo mirando, saboreando, oliendo, tocando. Disfruta con atención plena. Caminar o andar en bici en la ciudad es muy acertado. Además, es de fácil disfrute, pues es un destino con un clima benigno casi todo el año. Ciudad cosmopolita llena de bellas construcciones Art Deco, Art Nouveau o Neogótico, que contrastan con sus rascacielos y sus 1055 espacios verdes. Buenos Aires es sorprendente, rica en cultura, historia, tradiciones, personajes. Y sus alrededores también lo son. De hecho, en el Gran Buenos Aires encontramos el Tigre, un lugar privilegiado de la naturaleza para vivir muchas experiencias mindful. De lo cual ya hablaremos en otro podcast. ¡Gracias!